Los siete secretos para lograr tu primera fortuna. Imagina que encuentras un mapa antiguo en el ático de tu abuelo. Desgastado y con marcas misteriosas. ¿Lo seguirías para descubrir un tesoro escondido? Hoy te voy a revelar algo igual de valioso. Los siete secretos para construir tu primera fortuna. Desde estrategias poco conocidas para invertir hasta errores que debes evitar a toda costa. Quédate y descubre cómo este conocimiento puede ser el mapa que te guía hacia tu propio tesoro. ¿Estás listo para comenzar la búsqueda de tu fortuna? Hay alrededor de 22 millones de millonarios en Estados Unidos. Eso es casi el triple de la población de Nueva York. Solo en 2021, en el pico de la pandemia. 2,5 millones de personas cruzaron el umbral del millón de dólares. Convertirse en millonario ya no es un sueño inalcanzable. El título de este video trata sobre cómo conseguir tu primer medio millón, pero me he dado cuenta de que las herramientas y principios que te permiten ganar tu primer medio millón son los mismos que te llevan a tu primer millón o a 10 millones. Para ser 100% transparente contigo, no puedo enseñarte todo en un solo video por mucho que lo intente. Pero lo que puedo hacer es compartir contigo algunos principios fundamentales que te ayudarán a avanzar en la dirección correcta. He conocido a mucha gente rica y cada uno de ellos sigue religiosamente estos siete principios que estoy a punto de compartir contigo. No importa cómo intentes llegar a la cima, todos siguen estas reglas fundamentales. Toma un bolígrafo y una libreta y anótalos. Cada vez que veo a alguien que empieza a ganar dinero pero se desvía de cualquiera de estos principios, se desvía y termina donde empezó. 1. No te concentres en el hoy. Si hablas con cualquier persona rica, cualquiera que haya ganado al menos unos cuantos millones de dólares, te darás cuenta de un rasgo común, no les importa lo que sucede hoy. Cualesquiera que sean las empresas o industrias que prosperan hoy en día, saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar dinero real allí. Para poder entrar en una industria y ganar dinero real, debes dedicar al menos un par de años a construir algo antes de que se produzca ese boom. Detrás de cada historia de éxito de la noche a la mañana hay alguien que trabajó muy, muy duro. La mayoría de la gente ve las tendencias donde la gente está ganando dinero y trata de entrar. Luego, un año después, aparece algo más en los titulares, por lo que pasan a lo siguiente. Así no es como se gana dinero. Empieza por preguntarte. ¿Cuáles son las tecnologías que prosperarán en dos o tres años y comienza un proyecto en ese sector hoy? Es extremadamente difícil porque ahora no es gratificante. Trabajarás gratis. Solo será gratificante en algún momento en el futuro, por lo que debes tener paciencia para concentrarte en tu éxito dentro de dos o tres años. Tomemos el ejemplo de Jeff Bezos. Cuando descubrió Internet, supo que si quería construir algo grande a partir de él, tenía que centrarse en donde estaría Internet dentro de diez o veinte años. Mientras todos pensaban que él vendía libros en línea, él estaba construyendo la tienda en línea más grande del mundo. Si hablas con cualquier director ejecutivo de una empresa importante, no le importa el próximo trimestre, ni siquiera les importa este año. Están pensando en la tecnología que prosperará en tres o cinco años, porque si quieren aprovecharla, deben empezar a trabajar en ella hoy. Número dos, el dinero crece en los árboles. Si no miras el dinero desde esta perspectiva, nunca te harás rico. No hay nadie en este mundo que se haga rico y luego siga siendo rico sin esta regla. Hay literalmente miles de formas de ganar dinero. Pero el problema con la mayoría de estas formas es que casi siempre tienes que cambiar tu tiempo por dinero, ya que es tu único recurso. En cambio, lo que quieres hacer es plantar árboles que generen dinero sin tu presencia. Eso es lo que es un activo, algo que continuamente pone dinero en tu bolsillo. Ya sean bienes raíces, una empresa o acciones. Suena fácil, pero ¿sabes lo difícil que es plantar un árbol? Primero, necesitas plantar una semilla, pero la semilla es inútil si no se planta en un suelo rico en nutrientes. El árbol no va a crecer solo. Hay que regarlo y cuidarlo, y definitivamente no crecerá de la noche a la mañana. Ni siquiera en unos días o semanas. Algunos árboles crecen literalmente durante 10 o 20 años. Sin embargo, una vez que crezca, seguirá produciendo frutos con el mínimo esfuerzo. Lo mismo ocurre con los activos. Una vez que construyes un negocio o ahorras lo suficiente para hacer una buena inversión, éste sigue generando ingresos, ya sea que estés allí o no uno de los mejores árboles que puedes plantar es invirtiendo en bolsa. Es por eso que el 10% de los estadounidenses más ricos poseen el 90% de todas las acciones del país. Esa es una de las principales razones por las que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo cada año. No creo que haya una sola persona rica en el país que no invierta activamente en el mercado de valores. El sector inmobiliario también es excelente, pero es difícil entrar en el sector inmobiliario. No se puede entrar en el sector inmobiliario con tan solo unos pocos cientos de dólares como se puede hacer con el mercado de valores. 3. Deja de reaccionar. Esta es probablemente la razón número uno por la que la mayoría de las personas nunca logran salir del estilo de vida de cheque en cheque. Escucha cuidadosamente. Si miras el mundo que te rodea, siempre sucede algo. Siempre hay un drama que hace rico a alguien. Y lo más importante, los medios tienen que presentar una historia para ganarse la atención, porque la atención es la nueva moneda. Quien capta la atención del mundo gana una fortuna. Y el problema de la mayoría de las personas es que tienen un control tan débil sobre sus mentes que se distraen. Constantemente. Echemos un vistazo a los últimos 10 años. En 2014, el vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció y luego pasamos todo el año preguntándonos si lo capturaron la CIA o los extraterrestres. Luego Trump se postuló para presidente y los medios hicieron parecer que si Trump se convertía en presidente, sería el fin de Estados Unidos y del mundo. Ganó las elecciones y todo estuvo bien. Luego inició una guerra comercial con China. Luego vino la pandemia, otro desastre para los siguientes dos años. Luego Rusia invadió Ucrania, lo que volvió a acaparar los titulares. No estoy diciendo que todos estos eventos no importen. Pero, ¿qué pasaría si tú, en lugar de preocuparte y reaccionar ante estos eventos, te concentraras en desarrollarte a ti mismo, desarrollar tus habilidades y tu negocio? Imagina por un momento donde estarías hoy. Suena muy egoísta, pero no deberías preocuparte por todo lo que no afecte tu vida de ninguna manera. Es día de elecciones, ve y vota por el candidato. 4. ¿En el qué crees? Si ocurre un desastre, ¿puedes ayudar? Hazlo. Si no, no pierdas el tiempo. 4. No inicies un negocio. Las personas que construyen negocios éxitos o son las personas más talentosas del mundo. Necesitas tener una combinación de múltiples grandes talentos y, además, tienes que tener razón en el negocio que estás iniciando. 5. Si empiezas desde cero, las posibilidades de que fracases estrepitosamente están casi garantizadas. Una mejor manera de hacerlo es elegir una habilidad, dominarla y luego aprender cómo monetizarla de manera efectiva. No importa si se trata de codificación, edición de video, marketing, creación de contenido o gestión de redes sociales. Luego, a partir de ahí, escalas contratando personas que sean buenas en eso pero que no tengan la experiencia o la disciplina para encontrar clientes o formar un equipo. Eso te dará la experiencia de construir un negocio. Toma esa experiencia y aplícala para iniciar otro negocio sin preocuparte por tus facturas. 5. El dinero no resolverá tus inseguridades. Esta es una de las principales razones por las que la gente nunca se hace rica. Cuando comprendes esto, resulta mucho más fácil ganar dinero. ¿Cuándo le pregunto a la gente, ¿por qué quieres ganar dinero? Siempre me dan una respuesta típica, quiero comprarme un buen coche, un reloj caro y viajar por el mundo. ¿Por qué quieres comprar el coche caro? Si sigues preguntando a la gente por qué y por qué y por qué, te darás cuenta de que al final del día, lo único que quieren es ser reconocidos, tener muchas mujeres hermosas a su alrededor, ser elogiados por sus amigos o algo así. Eso está bien, pero cuando ganan unos cientos de miles de dólares y compran ese Lamborghini o Rolex y se dan cuenta de que todavía les cuesta hacer amigos, todavía les cuesta atraer mujeres. Así que siguen gastando dinero en cosas que no necesitan y nunca salen de ese estilo de vida de cheque en cheque. Si quieres hacerte rico, tienes que ser estratégico. No deberías pensar en tu próximo movimiento, sino en tus próximos 10 movimientos. Entonces, si gastas tu dinero en el auto caro, no tendrás más dinero para planificar tus próximos 9 movimientos. Resuelve tus inseguridades sin dinero. Toma clases de oratoria, conviértete en un mejor comunicador, practica hablar con extraños. 6. No dejes que nadie sepa que tienes dinero. Suena contrario a lo que ves en las redes sociales, donde todos se jactan de cuánto dinero tienen conduciendo superdeportivos, mostrándote su mansión o cuánto dinero ganaron la semana pasada. No quiero menospreciar a nadie, pero estas personas suelen ganar dinero vendiéndote su estilo de vida. Eso es sólo una campaña de marketing. Si eres verdaderamente rico, nunca querrás que nadie lo sepa. En primer lugar, todos serán falsos contigo. Nunca sabes quién está ahí para ti o por qué tienes mucho dinero. De repente, todo el mundo quiere ser tu amigo, de repente, eres su mejor hermano. Pero ese es el menor de tus problemas. Luego están estos periodistas o las personas que quieren demandarte, de repente, la chica que te dijo que te ama ahora te acusa de violarla, pero está dispuesta a retirar los cargos si le das 5 millones de dólares. Pero si no saben cuánto vales realmente, probablemente no comenzarán esa guerra en primer lugar. La gente, por alguna razón, se siente bien cuando te ve fracasar porque de alguna manera lo utilizan como justificación para sus vidas miserables. Eso pasa todo el tiempo. Ese no es un problema tuyo, pero es simplemente la realidad. Si no le dices a la gente cuánto dinero tienes, tendrás una vida más fácil, tendrás más tiempo para concentrarte en ganar más dinero. 7. El dinero nunca es el destino. Cuando comencé mi viaje hacia la libertad financiera, imaginé que una vez que gane una cantidad X de dinero, seré libre. Ahorrar mis primeros 100 mil dólares fue genial, pero a la mañana siguiente me desperté sintiéndome igual que cualquier otro día. 100 mil dólares ya no eran suficientes. Entonces me propuse otra meta, que era comprar una casa. Pero no quería conseguir una hipoteca porque en aquel entonces tenía mucho miedo de endeudarme. Mi perspectiva sobre la deuda cambió con el tiempo, pero en aquel entonces yo era joven y estúpido. Para ser honesto, comprar una casa sin hipoteca fue genial, pero unos días después pensé, ¿y qué? Si haces del dinero tu destino, nunca estarás satisfecho.